Aquí les van los acordes de la canción. Como les dije, estamos en el tono de la. Van a estar tocando la, re y mi o mi7. Lo que prefieren, mi o mi7. Hay otros acordes, pero también, pero paso por paso. Si no saben tocar esos acordes, déjales enseño muy rápido. La, el acorde del la, es así. Una línea así. Mi, es así. Ese aquí, acá, y acá. Esas tres. O si prefieren, nomás mi7, nomás quiten el dedo de anillo. Y re, es así. Pas. Pas. Y el dedo de anillo aquí. Ahí están. Ok, la canción. Cuando están tocando estos acordes, bueno, primero cuando estás tocando la, la vas a hacer así. Empezando así, la vas a hacer, mira. Y una. Y luego, la de arriba. Y se repite, mira. Y cuando están tocando mi, o mi7. Lo que prefieren. Igual. Y cuando están tocando re, así. Sí. Pero empiezas con esta. Y luego acá. Ok. La canción, este. ¿Cómo empieza? Este amor a... Empiezas con la. Este amor apasionado. Anda todo alborotado. Por volver... A mi. Hoy camino a la locura. Pero aunque todo me tortura. Sé querer... Para atrás, a la. No sé cantar muy bien, pero... Nos dejamos hace tiempo. Pero me llegó el momento. Cuando cantas momento, nomás quitan el dedo de en medio. Este, como... Nos dejamos hace tiempo. Pero me llegó el momento. Y luego a... Y luego a re. Tú tenías mucha razón. La. Le hago caso al corazón. Eso en mi. La, 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 la. Y la. Y volver... Y volver... Y volver, volver... Así. Y volver, volver... Volver... Y a mi. A ver... Volver... A tus brazos otra vez. La. La, 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 la. Y luego... Es cuando agragan otros acordes. La, 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 la. Este... Esos pasitos... ¿Cómo va? La, 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 la... Al volver... Llegaría hasta donde... Este... Mi... Estés... Yo sé... Nomás una vez. Llegaría hasta donde estés... Yo sé perder... Re... Yo sé perder... Este es... Si menor... No, no, no... Si menor... Este... Es... Ay, joder... ¡Chingada! Ok... Llegaría hasta donde estés... Mi... Yo sé perder... D... Yo sé perder... Y luego es... Este acorde se llama... No importa... Este... Le vas a... ¿Cómo? ¿Cómo se...? Para tocar este acorde... Necesitas poner... Este dedo... En todas las cuerdas... Menos... La de arriba... En to... Todas... Y luego... Vas a... Poner... Este dedo... Aquí... La segunda cuerda... Este dedo está en el traste número 4... Y luego vas a poner este dedo aquí... Y este dedito... Debajo de ese dedo... Y ese es el acorde... Es... Este... Sol... Sostenido menor... Yo creo que se llama... Entonces... Llegaría hasta donde estés... Yo sé perder... Re... Yo sé perder... Y este... Sol sostenido menor... Y luego... Lo vas a hacer así... Este... Y luego... Bajen los dedos... Dos trastes... Igual... Y otra vez... Llegaría hasta donde... Mi... C... Yo sé perder... Re... Yo sé perder... Sol... Sostenido menor... Y luego... Y luego bajen estos dedos... Es... Si menor... Y luego... La... 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 y luego está y la y se repite la canción en vez de también si tienes otra persona que toca guitarra cuando tú estás tocando las cordes él o ella puede tocar el requinto cuando cuando estás tocando estos acordes él o ella puede tocar a la misma vez esa es la canción espero que les enseñe bien y practiquen